Abordamos un tema que está vinculado a determinadas situaciones que nosotros vemos en los espacios públicos. Permanentemente se hacen inversiones, sobre todo en la zona de parques, y tenemos vandalismo. Vandalismo en donde nosotros vamos, por ejemplo, hacemos todas las conexiones de iluminación, tendido de cable, y a las 48, 72 horas los vecinos nos llaman y dicen bueno, la luz está apagada, y no es que se rompió nada, sino que hay vandalismo, van, nos roban los cables, nos roban los artefactos, así que hemos venido trabajando siempre muy bien con la policía, pero le hemos traído mucha información del día a día de nuestro personal de alumbrado. La idea es trabajar en conjunto para que a través de la prevención esto no ocurra, porque es muy, pero muy costoso lo que se invierte desde el municipio para tener iluminaciones en los espacios públicos de nuestra ciudad, que trabajamos día a día para que sean espacios de calidad. Y el tercer tema, hemos resuelto un anhelo que tenía la policía, venían hace muchos años, más de 5 años, 6 años, gestionando un inmueble que era titularidad de la municipalidad en otro éjido fuera de la ciudad de Paraná. Se ha tramitado a través del Consejo Deliberante la donación, hemos traído el decreto y ya se lo pone a disposición para que la policía a través del organismo provincial competente pueda gestionar, en este caso particularmente vivienda para el personal policial. Agradecemos al Intendente que se haya consolidado un terreno situado en San Benito que produce la posibilidad de tener un grupo importante de viviendas destinado al personal policial. Por otra parte, hemos tratado temas vinculados a la seguridad en la ciudad de Paraná, no solamente en tema de vandalismo, sino seguridad en general. Estamos licitando desde el Ministerio de Gobierno, desde el Gobierno de la provincia, el nuevo sistema 9-11 que traerá una mejora sensible a todo lo que es videovigilancia, beneficiando a la capital y a las tres ciudades que la rodean. Muy contento y un inmenso agradecimiento al Intendente por la gestión que hizo para que terrenos pasen al ámbito de la policía para la construcción de viviendas, lo hacemos a través del IAPB, un anhelo que veníamos ya de muchos años y hoy se concretó, muy contento porque es una solución muy importante para nuestro personal. Tenemos un despliegue importante de personal y de medios en la provincia. Sí habíamos detectado, ya con la Ministra habíamos hablado, con el Intendente también por los hechos vandálicos que han ocurrido, en alumbrado público, en algunas plazas, hemos hecho detenciones. Bueno, vamos a avanzar en esas investigaciones y reforzar la seguridad en esos lugares.